Hola, bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy celebramos el Día de la Tierra. MotoTV Studios, una de las productoras audiovisuales más importantes de Europa y cotizada en el BMI Growth, Itzy Bitsy Entertainment, dirigido por Ken Bieselman, productor de series tan conocidas como los Teletubbies o como Tomás de Zangengin, han entrado en una alianza exclusiva para MetoHéroes en Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez para MondoTV estudios que entran en el enorme mercado de Estados Unidos. Para la cotizada, este hecho supone un gran valor estratégico de diversificación del negocio y de crecimiento. Hoy, MetoHéroes, una serie de animación de superhéroes que ayuda a respetar a nuestro planeta, se estrena en el canal PBS, en el canal público estadounidense, con un especial del Día de la Tierra. Para ampliar un poco más sobre este gran proyecto, entrevistamos a María Bonaria Fois, CEO de MondoTV Studios, y al productor Ken Bieselman. Muy buenos días, Ken, ¿qué tal? Muy buenos días, María, ¿cómo va? Buenos días, buenos días y gracias por invitarnos a esta entrevista, estamos encantados de estar aquí. ¿Qué aspectos del proyecto de MetoHéroes te han impactado más? Para que decidas asociarte a MetoHéroes. You know, I thought about this question for the last few days and it isn't any individual aspect of the show, it's the totality of the show and the timing of the show. You know, most children's television shows come out of some crazy person's idea of what kids want to see, you know, and so that's what a show is generally made up of. In this case, we're dealing with a very, very serious issue. We're dealing with probably the most significant issue that children will face in their lifetimes, the issue of climate change. They have very limited resources, but yet they're filled with fear and anxiety. And so the idea that a very brave and courageous group of people said, we're going to create a television show that's actually built on need, you know, that's built on children's actual questions and try to create a series that creates a sense of hope and hopefulness in children. That was the overriding issue for me. It was the reason for me to say yes, but ultimately the creative of the show, the humor, the idea that you can do a series that's educational, that really deals with life and death issues, and at the same time can be fun and funny, then I knew I was going to be a part of this project. It was just a matter of how long it took for them to say yes. Well, Maria, for Mondo TV Studios, what represents the collaboration with the producer Ken Misselman and what are the perspectives for the company to do with this agreement? Well, as Ken said, this series has already been a year and a half since the first season, well, two years, we are in this Día de la Tierra. It's two years that this series se estrenó por primera vez en Cartoonito en Italia. El año pasado la estrenamos en España, en el clan, e hicimos un especial del Día de la Tierra en 14 países de América Latina que emitieron en contemporánea cuatro episodios. Es una serie que ha tenido un largo recorrido, pero para nosotros es un logro increíble entrar en los Estados Unidos, porque no recuerdo otra serie italiana que haya entrado en TBS en los Estados Unidos y además de la manera que ha entrado Meteo Héroes. O sea, es increíble la recepción que ha tenido. Bueno, Ken es una figura de referencia en los Estados Unidos y en el mundo. Éxitos, como decíamos antes, los teletubbies, tomas de Tank Engine, han sido éxitos de la mano de Ken y nosotros esperamos que Meteo Héroes sea una mínima parte de lo que han sido los teletubbies y que ya sería mucho. Por eso representa para nosotros un logro increíble. Ya el hecho de haber entrado y de tener ese especial en el Día de la Tierra. Ahora esperamos que también la serie, la primera temporada y después la segunda, entren en la emisión nacional. Eso será nuestro objetivo y, claro, luego desarrollar todo el licensing y merchandising de la mano de Ken, como decía antes, y esperamos que eso pueda contribuir a construir el éxito en los Estados Unidos. Una publicación del Observatorio Audiovisual Europeo señala que los dibujos animados europeos solo representan una quinta parte en el mercado estadounidense. Ante esta perspectiva, ¿qué importancia tiene que una serie como Meteo Héroes ingrese a este mercado a través de la cadena pública PBS? No, 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 no me importa si la serie era animada o si la serie era puppete. No, 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 no. Es el modo de decir la historia que importa. Lo que Mundo y Luigi ha hecho brilliantly es encontrar una forma de decir la historia en un modo que es relativo para los niños. El animación se da bien, el color palette, el detalles de la animación en el especial, you know, but the show itself transcends more than that, you know. One of the ways of knowing that the show really is everything, right, is how quickly the show has been sold into other territories and how quickly it's been embraced in other markets. We only brought this show to PBS just a few months ago and the idea that they were able to turn it around this quickly and get it put up on, you know, on their feed and also on their video app in Time for Earth Day is also a tribute to just how important and how relevant this series is in this moment right now. María, ¿qué importancia tiene para el mundo TV Studios la sostenibilidad de su producción y que y por ende el contenido que produce toda la empresa? Pues yo creo que es un deber que tenemos los productores de contenidos para niños es que ya en nuestra empresa hemos empezado un discurso de sostenibilidad el ESG que ahora está tanto de moda en la governance en la en nuestra gestión para nosotros es un deber para empezar como eso gestión empresarial y después tener contenidos que tengan un tipo de mensaje constructivo educativo pero al mismo tiempo entretenido el mensaje contra el cambio climático para sensibilizar a los niños con el cambio climático creo que es bueno y seguramente es la primera serie que tiene un contenido donde todos los episodios hablan de cambio climático somos los primeros y con mucho orgullo lo decimos porque creemos mucho en este discurso creemos que se puede hacer business hacer negocios y al mismo tiempo contribuir a este mensaje verde educativo constructivo y de sostenibilidad ya por último que en cuáles son los planes comerciales de meto héroes en eeuu y que papel que papel jugará el licencia cuando te da en un show como este es un gran responsabilidad porque me 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 give you a bit more information a bit more context about 50 years or so ago Disney started making merchandise for their for their properties right and so what's happened since then and maybe it's more than 50 years because I'm a lot older now than I think I am so what's happened is parents and grandparents grew up with merchandise as part of their experience and now they want and expect that for their kids so there is some level of expectation that you are going or that we're going to create a merchandising program but the responsibility for this particular merchandising program really is different from any one that I've ever heard of before because you have both the responsibility of creating content for a hit character and you have the responsibility of creating something that's good for the earth and good for you at the same time we've created a logo that we're going to put on all product here that reminds people that this product is good for the earth and good for you simultaneously so it would be very reasonable to expect that you will see a wide variety of products from food to healthcare to toy product it's just the responsibility that we take when we make this product was it recycled did we do the best that we could as far as the packaging and the actual innovation of the product so there's a lot of responsibility but we have very big plans for a very commercial opportunity here that we're going to take advantage of well, well, with those ideas of Maria Bonaria Foice CEO of Mondo TV Studios and the producer Ken Wieselman we've been waiting for thank you for being in Estrategias de Inversión and for presenting this beautiful project on the Day of the Earth thank you thank you thank you thank you thank you you can continue to be informed of all the actuality of the Bolsa and the Mercados in EstrategiasDeInversión.com thank you thank you thank you thank you